La Marina Armada de México inició el traslado de las familias damnificadas de Engangueo, Michoacán, al nuevo albergue móvil ubicado en la comunidad de La Rondanilla. Pues ahora hasta no ubicarme bien, porque pues es que como allá nos ven de una manera y otros aquí, pues todavía ahorita más o menos nos ubicamos bien, las personas que conozcamos. Este albergue tiene una capacidad para 1.500 personas y está integrado por seis estructuras neumáticas inflables, cuenta con 75 letrinas y 75 regaderas portátiles, además de 12 plantas generadoras de energía eléctrica. Tenemos todos los servicios básicos para que ellos puedan estar con cierta comodidad y en condiciones sanitarias adecuadas. Las familias que llegaron este miércoles al albergue móvil esperan que este cambio sea para bien. De aquí por ejemplo, no, pues se ve que está bien, como que vamos a pasar un poco de menos frío que allá donde estábamos, porque estaba más descubierto. Pero pese a todas las comodidades y tecnología de punta de estos albergues, las familias afectadas viven con la incertidumbre de saber en dónde vivirán. Y ahora sí que nos construyan pronto nuestras viviendas, porque ahora sí que con niños chiquitos, ahora sí que luego en las mañanas hace mucho frío y ahora sí yo digo con mi bebé, ¿verdad? Que hace mucho frío que nos construyan pronto la vivienda. Mientras tanto, el coordinador para la reconstrucción de las zonas afectadas del oriente de Michoacán, Eloy Vargas Arriola, informó que fueron aprobados casi 192 millones de pesos para la reconstrucción de angangueo. En este albergue inflable habrá atención médica y vigilancia las 24 horas del día. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuosar TV.